Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a otra edición más de Campo Largo TV. Bueno, estamos ya en el programa número 16 en este 2019 y llegamos al mes de marzo, el mes donde, bueno, todo se mueve un poquito más rápido, comienza el ciclo lectivo, aunque bueno, todavía estamos ahí en un dilema qué es lo que va a pasar con el tema docente. Y hablando del tema docente, vamos a ver qué es lo que va a pasar durante esta semana. Y tenemos también, bueno, algo para contarles, por supuesto, acerca de lo que ha estado sucediendo aquí en Campo Largo con las convocatorias que se han hecho en la plaza central, donde, bueno, los mismos estuvieron así haciendo los reclamos, planteando también muchas cosas acerca de la situación de las instituciones y todo lo que tiene que ver con esta parte que, bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero hay ofrecimientos, hay rechazos, y bueno, en algún momento seguramente llegará el acuerdo. Bueno, hemos arrancado tan rápido que no me he presentado, mi nombre es Ricardo González, como siempre un placer enorme acompañarlos desde este lado. Bueno, decía, una semana donde hubo marchas, manifestaciones, convocatorias, no sé cómo lo querían llamar ustedes, pero la cuestión es que el sector docente sigue todavía con este dilema y, bueno, veremos qué es lo que va a suceder. Vamos a compartir también en esta edición una nota con Alexis Moschen, luego de haberse coronado campeón y de tener, por supuesto, en la cena correspondiente donde se le ha entregado el premio y se ha presentado así con todo su equipo también, por supuesto, para ser partícipe de una noche seguramente muy especial para ellos. También estamos en el mes de la mujer, hay que recordar eso, y bueno, aquí en Campo Largo también tenemos una mujer que se ha destacado durante todo el periodo 2018 y, bueno, tiene su reconocimiento como se merece. Y vamos a seguir teniendo, por supuesto, la sección donde tratamos de hacer nuestro aporte cultural desde este lado, tratando de dar difusión también a los artistas de Campo Largo y dar a conocer también los distintos puntos de la ciudad a través de las imágenes y, bueno, de esta manera tratar de poner nuestro granito de arena y también de que nuestros artistas sean conocidos. Bueno, esto entre tantas otras cosas que vamos a tener por aquí, por supuesto también me quiero olvidar de la gente que pide su saludo. Mucha gente se conecta a través de nuestro número de contacto que aparece aquí al pie de la pantalla, de igual manera se los recordamos, 3644-380970 para que usted haga contacto con nosotros y así también pueda solicitar la cámara de Campo Largo TV cuando usted crea necesario. Vamos a estar así también dando lugar, por supuesto, como se merece. Bueno, esta semana ha pasado muchas cosas de las cuales, por supuesto, nos hacen sentir muy orgullosos, mucha gente conectada a través de las distintas vías de comunicaciones que tenemos con la producción, se han contactado personalmente también, bueno, las felicitaciones y el apoyo y, por supuesto, mucha gente que nos dice, sigan adelante, muy lindo lo que hacen. También estos días también, bueno, me he encontrado así también con muchos amigos que no están aquí en la localidad de Campo Largo, pero de que igual manera también nos pueden ver a través de las redes sociales y todo lo demás. Así que, bueno, tratamos de que el programa se extienda por todos los medios posibles. Un saludo también a David Galarza, que estos días también, bueno, nos hemos encontrado en la casa y nos decía que se veía esto y que es muy bueno lo que hacemos y todo lo demás. Así que, bueno, el agradecimiento para él, para Emma Enrique también y, bueno, para toda la gente que se hace eco de este programa y, por supuesto, tratamos de hacer lo mejor como siempre. Señores, vamos a la presentación habitual como corresponde y luego de todo esto estamos contando parte de lo que ha dejado esta semana aquí, en la localidad de Campo Largo a través de este programa. Su programa, Campo Largo TV. ¡Gracias! 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 Bien, luego de la presentación habitual de Campo Largo TV Estamos de regreso y bueno, ya para comenzar a dar a conocer Las distintas notas que tenemos en esta edición Bueno, momento de compartir una nota con Alexis Moschen Un piloto muy conocido aquí en la localidad de Campo Largo En toda la zona también por la trayectoria y bueno, varios campeonatos que también tienen encima A través de las distintas categorías y competencias a las cuales se ha dedicado Bueno, Alexis Moschen tuvo su cena coronación donde se ha entregado el premio Recordamos que el año pasado se consagró campeón a través de una sumatoria de puntos Hicimos la entrevista y bueno, esta vez se hizo la cena donde se ha entregado el premio Alexis ha estado allí con todo el equipo, por supuesto participando de todo esto también Y bueno, vamos a compartir una nota donde Alexis nos va a comentar todo lo que ha sentido en ese momento Y también parte de lo que ha sido la competencia durante el año pasado Vamos recordando que se ha coronado campeón del TC 4000 Una categoría muy difícil, como siempre lo comenta él Y lleva también sus gastos Y por supuesto, con un equipo que realmente es un equipo de elite Vamos recordando que es un equipo donde, bueno, todos son de aquí de Campo Largo Prácticamente el 90% de lo que es el auto se lo prepara aquí en la localidad de Campo Largo Con estos amigos mecánicos que se juntan de vez en cuando, como dice él, a comer un asado Mientras están así haciendo algunos retoques, hablando de qué pueden llegar a mejorar Qué es lo que está pasando y así, bueno, tratar de pasar un buen rato también con amigos Mientras tratan de hacer de que el auto esté de la mejor forma posible Para que Alexis, cada vez que tenga que competir, lo haga de la mejor manera Sabemos que es un piloto realmente muy profesional y trata de sacarle el jugo Trata de hacer de que rinda al máximo posible Así que bueno, y ha tenido sus frutos Alexis Moschen, campeón del TC 4000 chaqueño en el 2018 Esta vez vamos a compartir una nota donde estuvo Allí en la cena correspondiente donde se ha entregado este premio Nos decía lo siguiente Se viene el momento más esperado para el TC chaqueño La entrega al campeón de la temporada 2018 en el campo largo Y fuerte aplauso para él Edición 3 Hola qué tal, la verdad es que sí, fue el viernes pasado un premio de coronación muy lindo organizado por la gente de Federación en la ciudad de Saspeña y bueno, pudimos ir un poco a la familia, a la gente, a los amigos reencontrarnos otra vez con el grupo de fierreros, por así decirlo y bueno, pasar una linda noche y se dio una entrega de premio la verdad que muy esperada y se terminó en una fiesta muy linda la verdad que sí, se puso una pantalla, una pantalla grande se hizo un resumen del año y bueno, se reviven muchas cosas se reviven emociones, carreras que pasaron, carreras que yo particularmente las vivo de arriba, no las puedo ver de abajo y las termino viendo por una cámara y la verdad que sí, se reviven algunas emociones que por ahí es como que estábamos un poquito dormidos hasta que arranca el primer auto de carrera al año siguiente y bueno, esto fue como la primicia se demoró un poco por diferentes razones la fiesta se terminó haciendo en febrero pero bueno, la verdad que se reviven cosas muy lindas y como te digo, anécdotas, festejos o situaciones de nerviosismo también la carrera más complicada que yo sentí arriba del auto quizás fue la última fecha porque no veía la hora que termine, quería alargar y terminar si era posible en la vuelta siguiente pero por una cuestión de ansiedad y de nerviosismo carreras difíciles para correrla fueron otras, fue la primera fecha de pelearla en Saspeña desde la primera vuelta hasta que se bajó la bandera, pelear la punta después hubo otra también en Saspeña que rompimos el auto en la clasificación y nos tocó largar la final último y pudimos terminar segundo también fue una carrera muy difícil, para mí emotiva desde arriba y para los de abajo fue una carrera de nervios y bueno, la pudimos terminar festejando pero como te digo, para mí la carrera más difícil fue la última del año porque no veía la hora, yo quería llegar y si era posible que ya termine antes de que empiece el circuito que más me gustó siempre acá en Tierra, en el Chaco fue el de la ciudad de Charata por diferentes razones, hace un par de años no se está haciendo y después se hizo un trazado nuevo en la ciudad de Saspeña que también me terminó gustando y también es uno de los que más me gusta la verdad que también tuve la suerte de poder andar bien en Saspeña de poder agarrarle la mano al trazado y siempre ser protagonista siempre terminamos redondeando un podio y bueno, esperemos, hay expectativas de que este año se pueda volver a abrir Charata así que ojalá lo puedan abrir y podamos ir a participar y nos den las ganas y todo lo que haya que juntar para poder ir a participar a Charata la verdad que tenemos ideas de en algún momento yo si bien dije que este era mi último año de automovilismo y tuve la suerte de poder terminar de la mejor manera también me gustaría mostrar el uno en alguna carrera le buscaré, como te digo, le buscaré la opción que me guste que sea en algún circuito que a mí me guste, que me sienta cómodo y que también me permitan las razones por ahí todos sabemos que esto es amateurismo y te tienen no se te tienen que complicar otras cosas para poder correr yo es una de las cuestiones por las cuales dejo de hacerlo así que trataremos de acomodarnos y ver si podemos participar en Saspeña o si se vuelve a reabrir Charata volveremos a hacer alguna fecha ahí, pero no más que una o dos fechas para poder mostrar un poco el auto y poder vestir un poco el uno que es lo que tanto ansiábamos si, la verdad que de mi parte está bastante decidido por el hecho de que, digamos, la decisión la venía tomando a cabo del año y por eso digo que la carrera más difícil para mí fue la última porque es como que ya quería que el año finalice y quería redondearlo de la mejor manera y bueno, fue lo que se dio y respecto a una decisión, sí, quedarán nostalgia, quedarán anécdotas pero bueno, tengo ansia de que alguno de mis nenes siga por lo menos por ese camino y me pueda emocionar ya me pasó de un par de veces ver a uno de mis nenes correr en karting y emocionarme de esa parte, de esa manera así que bueno, apuntaré más a eso y trataré de que creo que cada uno le llegue al turno y bueno, ya yo me siento satisfecho por haber corrido el tiempo que corrí logrado lo que logré y espero que ahora poder hacer algo similar o que uno de mis hijos, si realmente le gusta, pueden hacer lo mismo la verdad que agradecer, no me canso nunca, agradecer siempre a mi equipo somos un grupo de amigos, no somos un equipo de carreras contamos con un mecánico que yo siempre digo que para mí es el mejor y creo que para los que estamos en el equipo también así que agradecerle a todo ello, agradecerle a la familia que está siempre a los amigos sin ir más lejos agradecerte a vos también porque siempre estás pendiente o me estás mandando un mensaje para saber qué pasó y agradecerle a todo el grupo de gente que nos apoyó a la gente de Famago que no es ni siquiera de nuestra localidad a Bernaski, a Biazevich, al amigo Richard qué sé yo, a Petrocar, a Silo Chaco agradecerles a todos, a la gente de Norte Semillas que en algún momento nos dio una mano agradecerles porque el automovilismo o el deporte de los fierros es un deporte bastante caro, que todo es costo y bueno, por ahí tenés que lidiar con eso y que la gente te ayude o las empresas te ayuden por ahí es bueno y empuja mucho TC Hogar TC Hogar ya inauguró su nuevo local en Wemes 832 con la mejor exhibición en muebles de buena calidad electrodomésticos, bicicletas, motos, colchones, heladeras, freezer, exhibidoras, split, aire acondicionado, ventiladores de techos y pie, celulares de todos los modelos, tablets, audio y video, LED de 24 y 32 pulgadas TC Hogar atendido por sus propios dueños horarios de atención de 8 a 12 y 30 horas y de 17 a 21 y 30 horas TC Hogar Casa Central en Formosa 120 teléfono 495 097 sucursal en Wemes 832 teléfono 495 085 TC Hogar Campo Largo Chaco ¿Quién dijo que para vestir a tu bebé sale caro? Eso es porque no visitaste Tienda Los Sueños Todo en ropa infantil Prendas de todas las estaciones Las últimas colecciones de ropa para niñas y niños Bodys, batitas, boxer, medias, pañaleros, bolsos, sábanas y toallones También tenemos pantalones de jeans, remeras, camisas y todo lo que tus niños necesitan Visitanos y elegí la ropa que hace a tus niños elegantes Los Sueños Ropa infantil Estamos en Juan Manuel de Rosas Campo Largo Chaco Casa Antomel Líder en precios Te ofrece artículos de librería Regalería Bazar Martinería Juguetería Cotillón Flores Fotocopias Anillados Plastificados Antomel Cuenta con una gran variedad de productos Para distintos eventos Calidad Buenos precios Y buena atención Visita Y encontrarás Lo que estás buscando En Antomel El pago de tu compra La puedes realizar En efectivo Con tarjeta de débito O crédito Casa Antomel De Miguel Juan La casa que siempre se encuentra a disposición del cliente Vienen la edición que dejamos atrás O hace varias ediciones Hicimos Realizamos una nota A uno de los veterinarios De nuestra localidad Donde en conjunto Con una asociación La asociación Todo por los perros Precisamente se hablaba de Una campaña De castración a bajo costo Y bueno Y ahora tenemos Una buena noticia También para toda la comunidad Que gracias Nuevamente a A la asociación Todo por los perros Que nos hizo llegar Esta muy buena noticia Y por supuesto También la queremos compartir Con todos nuestros Queridos televidentes Que tiene que ver Con Una Jornada de castración Masiva Donde Bueno La municipalidad De nuestra localidad Está también Al frente De esta Campaña Donde Bueno Vamos También Accediendo por supuesto A los datos Que nos hicieron llegar Donde habla De que La misma Se llevará a cabo El día Sábado 30 de marzo Pero Para dicho operativo Que es gratuito Los interesados Tendrán que sacar turno El día lunes 25 Desde las 8 Hasta las 12 Hace horas En el municipio Que Bueno Vamos recordando Que es la entidad Que está organizando Esta campaña Y bueno Y hay algo Que hay que tener en cuenta También Que esto Es algo De lo que se viene Hablando Mucho También Ya hace tiempo De tratar De hacer un control En los animales Siempre vemos Animalitos Ya sea Gatos Perros Bueno Y así También podemos hablar De otros Tipos de animales Que andan suelto Por la localidad Por las calles La verdad que Bueno Está muy Bueno Esto porque Ayuda también A controlar La población De estas Mascotas Y bueno Y siempre también Tenemos que tener en cuenta Para qué sirve La castración Por ejemplo Estoy mirando por aquí A través de la página www.campolargochaco.com.ar Donde se ha publicado Justamente esto La importancia Que tiene La castración Por ejemplo Se habla De que es un procedimiento Que requiere Una hospitalización Mínima Y que ofrece Beneficios de salud Para toda la vida animal Además De mejorar El comportamiento De su mascota Y La cual Bueno También Lo puede tener Allí en su hogar Y por supuesto Hacer un control Como ya lo veníamos Diciendo Bueno Las razones Por qué uno Debe castrar A mascotas Obviamente Si quiere o no Será lo siguiente Por ejemplo Si tu mascota Es una hembra Vivirá más tiempo Y tendrá una vida Más saludable Otro de los puntos Que estoy mirando Por aquí Es que castrar Provee Más salud A tu mascota Macho Otro de los puntos Tu mascota Hembra Castrada No entra en celo Eso es muy importante También Sabiendo de que Bueno A la vez Bueno Muchos De los que tenemos Por así Alguna perrita O alguna gatita Sabemos lo que es Lidiar con los perros De los vecinos Y todos los demás Que andan rondando por ahí Así que esto es muy bueno También a tener en cuenta El perro macho Por ejemplo No querrá vagar Afuera de casa Parte de lo que Le vengo diciendo Tu perro macho Castrado Se comportará Mucho mejor Algo que hay que tener En cuenta La castración No hará que tu mascota Sea gorda Es más económico Permitir que tengan crías Otro de los puntos Castrar a tu mascota Es bueno Para la comunidad Bueno Hablando del control Obviamente El punto 9 Que estoy observando Tu mascota No necesita crías Para que tus hijos Aprendan Sobre el nacimiento Castrar También ayuda Contra la sobrepoblación Animal Creo que esto es El punto Al cual Muchos Realmente queremos Cegar Y por supuesto De que no se reproduzca En forma masiva Para que No los estén tirando Por allí Como a veces Vemos de que Los tiran En los basurales O en la casa De algún Miembro de la asociación Como dicen por allí Saben que nosotros Trabajamos con mascotas Van y nos tiran Ahí en la puerta Porque sabemos Que lo vamos a cuidar Y bueno Son las cosas Que se trata De evitar A través de esta Campaña De castración Masiva Que bueno Esta vez Está organizado Entonces por La municipalidad De nuestra localidad Y bueno Sería muy bueno Aprovecharlo TC Hogar La otra forma De comprar TC Hogar Ya inauguró Su nuevo local En Wemes 832 Con la mejor exhibición En muebles De buena calidad Electrodomésticos Bicicletas Motos Colchones Heladeras Freezer Exhibidoras Split Aire acondicionados Ventiladores De techos Y pie Celulares De todos los modelos Tablets Audio Y video LED De veinticuatro Y treinta y dos Pulgadas TC Hogar Atendido por sus propios dueños Horarios de atención De ocho a doce Y treinta horas Y de diecisiete A veintiuno Y treinta horas TC Hogar Casa Central En Formosa Ciento veinte Teléfono Cuatro noventa y cinco Cero noventa y siete Sucursal En Wemes Ochocientos treinta y dos Teléfono Cuatro noventa y cinco Cero ochenta y cinco TC Hogar Campo Largo Chaco Técuco 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 ¿Quién dijo que para vestir a tu bebé sale caro? Eso es porque no visitaste Tienda Los Sueños Todo en ropa infantil Prendas de todas las estaciones Las últimas colecciones de ropa para niñas y niños Bodys Batitas Boxer Medias Pañaleros Bolsos Sábanas Y toallones También tenemos pantalones de jeans Remeras Camisas Y todo lo que tus niños necesitan Visitanos en el canal Y elegir la ropa que hace a tus niños elegantes Los Sueños Ropa infantil Estamos en Juan Manuel de Rosas Campo Largo Chaco Casa Antomel Líder en precios Te ofrece artículos de librería, regalería, bazar, martinería, juguetería, cotillón, flores, fotocopias, anillados, plastificados Antomel 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 cuenta con una gran variedad de productos para distintos eventos, calidad, buenos precios y buena atención Visita y encontrarás lo que estás buscando En Antomel, el pago de tu compra la puedes realizar en efectivo con tarjeta de débito o crédito Casa Antomel Casa Antomel, de Miguel Juan La casa que siempre se encuentra a disposición del cliente Bueno, vamos a compartir ahora una nota haciendo referencia a lo que tiene que ver con lo que prácticamente, bueno Se ha estado hablando muchísimo durante la semana que dejamos atrás Y por supuesto esta semana también Teniendo en cuenta de que Camesa amenaza con un corte de luz a Seche por la falta de pago Bueno, sabemos de que hay una deuda pendiente de la cual, bueno, se había hablado en un primer término de un arreglo en cuota Luego después de un pago en forma total, del cual no se hizo nunca Y bueno, en 90 días la deuda fue creciendo de 4.374 millones, si no recuerdo mal Creció a 5.000 millones de pesos Y bueno, a raíz de todo esto, bueno, siempre tenemos las dos partes La que, donde Camesa emitió un comunicado acerca de que se podría llegar a cortar la luz O reducir el envío de la energía eléctrica Y del otro lado, bueno, se habla de que hay un grado de insensibilidad por parte del gobierno nacional Y bueno, hay tantas otras cosas que se fueron diciendo Pero bueno, lo que sabemos es que Seche es la distribuidora de energía eléctrica del Chaco De la cual depende de la gobernación del gobernador actual, Oscar Domingo Pepo Sabemos también de que le debe al sistema casi 5.000 millones de pesos Como ya lo había comentado recientemente Y desde el oficialismo, la vocal del directorio de Seche Hacemos referencia a Beatriz Bogado Quien señaló precisamente que la amenaza del Estado Nacional con dejar sin energía al pueblo chaqueño Con acusaciones falsas, eso lo muestra desprecio del gobierno nacional Y obviamente, tras todo esto que se ha dicho Donde aparecieron en medios provinciales, en medios nacionales También se hicieron un poquito eco de todo esto También la oposición salió a responder acerca de lo que ha dicho Beatriz Bogado Donde, bueno, tenemos por aquí algunas declaraciones Donde hace referencia a la deuda Qué es lo que pasó, si hubo respuestas o no Y también habla acerca de una situación que sucedió en el 2017 Donde nos decían esto Sí, hay una preocupación, indudablemente Que la intimación de la empresa hacia la provincia del Chaco Y bueno, la empresa Camesa quiere cobrar lo que la empresa Seche le debe Que son nada más y nada menos que casi 4.800 millones de pesos Y la preocupación es, indudablemente Los usuarios pagamos la factura de luz, religiosamente Y la empresa lo que recauda no paga a Camesa Que es la empresa que vende la energía en todo el país Es muy simple esto Es como si a usted le deben algo, usted quiere cobrar Bueno, así de claro y sencillo Se habló, se negoció, pero no se pagó Se pueden dar todos los argumentos que uno quiere O que quieran Pero la realidad es que los usuarios pagamos Con los aumentos que hizo Camesa de luz Con los aumentos que hizo la empresa Seche Que cobra la distribución de la energía Que no hace otra cosa que distribuir la energía que manda Camesa Y cuando uno le pregunta ¿Dónde están esos 4.700 millones de pesos? No hay explicación lógica Porque si usted deja de pagar dos meses la boleta de luz La empresa Seche viene y le corta la luz a usted Entonces, estas son las discusiones y los debates Que estamos teniendo acá en la Cámara de Diputados Por supuesto, con la preocupación lógica como chaqueño Que venga la empresa intimando Que ya nos viene intimando hace tiempo Esto no es de ahora, esto viene de ese año Yo recién decía en el recinto ¿Se acuerda usted en el 2017 Cuando el gobierno de la provincia del Chaco Que ni siquiera pagaron del bolsillo de ellos No lo pagaron, lo pagaron todos los chaqueños Hicieron un video Donde salía Tallara Salía Rey en ese entonces Secretario de la Gobernación Salía el mismo Gobernador Pepo Salía el Defensor del Pueblo Corregido Y decían Que aparecieron los mentirosos en el Chaco Diciendo que la empresa estaba quebrada Que debían plata Y terminaba ese video Con mi cara Que lo pasaban en Chaco TV y en Canal 9 Video, por supuesto Que no lo pagaron los chaqueños Porque pagó el gobierno Y decía gobierno del pueblo Y aparecía mi cara Los mentirosos Y bueno, como la realidad siempre vence a los relatos Eso pasó en el 2017 Hoy estamos en el 2019 Y la empresa como está Desfinanciada Quebrada Con una deuda de 4.700 millones Y lamentablemente me duele decir que tuve razón Pero bueno Así están las cosas Y quien paga el pato Quien paga todo este periodo de fiesta Con pases a planta Que ahí recién mostré toda la lista Si me vio cuando la mostré Los usuarios Entonces A ustedes le pueden explicar Le pueden decir Mira, me toca mesa La culpa tiene Macri No, la culpa tiene Seche No, la culpa tiene Pepo Le pueden decir todo lo que quieran La realidad es Que La gente tiene que optar hoy Entre Algunas familias Entre pagar la luz O comer Y la realidad es Que usted paga la boleta de luz Y la empresa Que le cobra la luz Todos los meses Debe 4.700 millones de pesos Que expliquen Donde está esa plata Así de fácil ¿Cómo sigue esto Diputado en este sentido? Y bueno En este sentido Las autoridades Eche Tendrán que hacer cargo Todas las administraciones Políticas Que manejaron Que vienen manejando Hace más de 11 años La empresa Usted no se olvide Que el ex gobernador Capitaní Intervino a la empresa Con San Cristóbal En el 2015 Que ya en el 2015 Se empezó a generar Esta deuda con Camesa Que se hagan cargo Que se hagan responsables O los usuarios Nos vamos a tener Que seguir haciéndonos cargo ¿Por qué no vamos a hacer cargo? Si nosotros pagamos El consumo Con todos los aumentos Que hizo Camesa Y con todos los aumentos Que nos hizo Seche El gobernador decía Que hay 100.000 personas Que escutamente No han pagado Los servicios Recientemente Bueno No sé Me imagino Que se tendrán que Cada vez De cobrarle la luz De tener que cobrar A los amigos del gobierno Hay clubes Que no pagan la luz Hay unidades básicas Que no pagan la luz Que le cobran a todos Cuando Las cosas son justas Y todos cumplimos la ley No hay inequidades Y no hay injusticias Ahora Para eso Se tienen que ocupar ellos Y hacer cumplir la ley Bueno Estamos en el barrio norte Precisamente En calle San Martín Esquina Callao Estamos con Maximiliano Ledesma Quien solicitó A la cámara De Campo Largo TV Para hacer Un pedido Un reclamo Acerca de La situación De la cual Bueno Están viviendo En este momento Con la parte de Alumbrado Y también Las calles Así es Estamos Queriendo reclamar Un poco Porque están Los cables Todos cortados Y No Ya dimos aviso A la municipalidad Que los cables Están cortados Y tienen todo corriente Y acá Hay muchos chicos Que juegan Todo acá Y es peligroso Y otra Que las calles Llueven Hicieron un desagüe Que no funciona Directamente Y se abre Y se abre Toda una grieta Acá Y nosotros Tenemos que vivir Rellenando Con los vecinos Porque no No se puede pasar Las alcantarillas Están todas cerradas No hay Nada Que saque el agua Para ningún lado ¿Me entiendes? O sea Nosotros pedimos Que la señora intendenta Agarre Y mire algo Para este barrio Que aunque sea No haga una cuneta Para que salga el desagüe Porque es una vergüenza Ya Estar así Con Toda la Eh Lleno de agua No entra todo El agua Dentro de la casa Bueno decía Que ya había solicitado Anteriormente entonces Con el tema De las calles El cuneteo Que estamos viendo Por acá En la calle Callao Que prácticamente Está todo al mismo nivel Sí, sí, sí Todo sigue al mismo Y ya hubo reclamos Hechos Y no pasa nada Eh Siempre Estamos Así nomás En la misma Situación nomás Vivimos Haciendo reclamos Pero no No pasa nada Eh Nosotros queremos Que aunque sea No haga un desagüe Como la gente Para que Bueno Para que termine eso Porque es una vergüenza Es la calle principal Que une de la avenida Principal hacia el colegio Hacia las escuelas nuevas Y no se puede pasar Porque no Se llueve 20 milímetros Y se llena de grietas Se abre toda la calle Bueno Estabas Diciendo también Fuera de cámara Acerca de Un pino Que cayó Con el viento Cayó sobre Los cables El alumbrado Que lo tuviste Que cortar Vos Hiciste un pedido Si Yo hice el reclamo A Cechep Y no No lo vinieron a hacer Ese pino Lo corté yo A pulso de hacha Porque no Y no quise Seguir cortando Por miedo Que se corte El cable principal Y Quede sin luz Todo el barrio Acá Porque Se corta Y Después va a haber Un quilombo Entonces no Mejor lo deje ahí nomás Y que se encarguen Los de Cechep O los municipales Que Ellos son los que están En el mandato Y Bueno Que miren un poco Por la comunidad Que el barrio norte Está necesitando También un poco De desagüe Y un poco Que arreglen las calles Porque No pasa nada Y bueno Muchísimas gracias Por llegar al barrio Y Arrimarse Y preocuparse un poco Por la gente Que está necesitando Ahora En este momento Bueno También estamos Con otros vecinos Con su prún Juan Carlos Que precisamente Bueno Está haciendo El mismo pedido De 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 Y bueno Prácticamente La situación Sería la misma Si De la misma manera Las calles Acá llueve un poco No Andan Hay árboles caídos Falta cortada Y Nadie vino a ver Nosotros Avisamos A la municipalidad Y nadie Nos está haciendo caso Hasta ahora ¿Hace cuánto fue esto? Y con La última tormenta Que hubo Eso No me acuerdo Si era Sábado La madrugada Que no Y eso Hasta hoy Que es miércoles Que no No pasa nada Bueno Y acerca De 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 Las calles El agua Bueno Sabemos De que Este Barrio Siempre Ha sufrido Inundaciones Con cierta lluvia Bueno Se han hecho Algunos trabajos Pero Hasta el día De hoy Prácticamente Es como que Siguen en la misma No Tienen la solución Que esperaban Si Por las cantarillas Que están tapadas Que no hay Una Correcta Salida del agua Y Cuando llueve Un poco el agua busca para salir, corta toda la calle, hace su... Bien, durante el fin de semana, precisamente el día sábado, la localidad de Campo Largo ha recibido una triste noticia, una noticia de la cual deja un vacío enorme nuestra comunidad, sobre todo por lo que ha estado sucediendo durante todas estas semanas que dejamos atrás con toda esta lucha incansable, con esta lucha la cual la llevaba día a día Belén. Durante el fin de semana, precisamente el día sábado, en horas tempranas, la familia Escalada daba a conocer la triste noticia de que Belén falleció en horas tempranas y bueno, nosotros por aquí también, realizando nuestro aporte, dando a conocer este comunicado a través de los distintos medios de comunicaciones en la cual, bueno, tenemos a disposición y la verdad que, bueno, ha sido una noticia realmente que nos ha dejado una angustia terrible, nos duele y ese vacío que se siente realmente es inmenso y bueno, toda la comunidad, por supuesto, se ha hecho eco de esta noticia y un fin de semana realmente muy distinto, ¿no? Un sábado en la cual, bueno, se ha sentido profundamente esa tristeza, bueno, un sábado muy particular, ¿no? Digo por cómo se ha dado todo, la gente que quedaba también un poco en stop, por así decirlo, y muy dolida, muy dolida sobre todo este, y bueno, la comunidad de Campo Largo se ha visto una vez más de luto tras el fallecimiento de esta joven que la venía luchando semana tras semana, día tras día, donde recibíamos distintos informes médicos, donde, bueno, también se le pedía a la comunidad, por supuesto, un aliento, una ayuda, una parte donde también se pueda llegar también a dar parte de cada uno desde el otro lado, pero, bueno, lamentablemente se ha dado así, recibimos en la noticia, como decía, del fallecimiento de Belén, esta joven de la cual ha estado luchándola, la gente que se ha hecho solidaria desde el primer momento, y bueno, a raíz de todo esto tenemos la palabra de Esteban Escalada, haciendo referencia a todo lo sucedido durante días y semanas atrás, y también, por supuesto, haciendo referencia a los últimos días. En esta oportunidad, el motivo de esta nota, quiero darle gracias, en primer lugar, a toda la comunidad de Campo Largo, por estar, por acompañarnos desde el primer día con Belén, por su enfermedad que ella tuvo, hoy ya no está con nosotros, ya está descansando, quiero agradecerle más que nada a todo, a toda la comunidad, no me quiero olvidar de nadie, y si me olvido de alguien, le pido disculpas, sé que mucha gente nos acompañó, nos está acompañando en este duro momento que estamos pasando difícil, no es fácil, lo único que me queda es agradecerle a todos, a la señora Intendenta, a Gastón Seú, a los enfermeros, a los doctores que hicieron todo, a los dadores de sangre que fueron muchos, a toda la gente, a los comercios, que estuvieron aportando su granito de arena para, por la lucha de la salud de la Belén, simplemente darle gracias, 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 por todo lo que nos ayudaron, en este difícil momento que pasamos, agradecerle a Mara Mancilla, y a Ale Velasque, por su disposición, que estuvieron todo el tiempo, con mi papá y mi mamá, la verdad que se portaron muy bien los chicos, agradecerle a todos, a todos los que le acompañó en ese día, y no tengo palabras para agradecerle, fueron muchos los que estuvieron, no me quiero olvidar de nadie, como dije, pero agradecimiento, agradecimiento de parte mía, de mis viejos, de toda la familia Escalá, agradecerle a los vecinos, a todos, a todos, a las redes sociales, a los medios de comunicación, todos que estuvieron con nosotros, cuando necesitamos, estuvieron todos, así que, simplemente, agradecerle, y que Dios los bendiga mucho. Teseo Hogar, la otra forma de comprar, Teseo Hogar, ya inauguró su nuevo local, en WMS 832, con la mejor exhibición, en muebles de buena calidad, electrodomésticos, bicicletas, motos, colchones, heladeras, freezer, exhibidoras, split, aire acondicionado, ventiladores de techos y pie, celulares de todos los modelos, tablets, audio y video, LED de 24 y 32 pulgadas, Teseo Hogar, atendido por sus propios dueños, horarios de atención, de 8 a 12 y 30 horas, y de 17 a 21 y 30 horas, Teseo Hogar, Casa Central, en Formosa 120, teléfono 495 097, sucursal en WMS 832, teléfono 495 085, Teseo Hogar, Campo Largo, Chaco. ¿Quién dijo que para vestir a tu bebé sale caro? Eso es porque no visitaste Tienda Los Sueños. Todo en ropa infantil, prendas de todas las estaciones, las últimas colecciones de ropa para niñas y niños, bodys, batitas, boxer, medias, pañaleros, bolsos, sábanas, y toallones. También tenemos pantalones de jeans, remeras, camisas, y todo lo que tus niños necesitan. Visitanos y elegí la ropa que hace a tus niños elegantes. Los Sueños, ropa infantil. Estamos en Juan Manuel de Rosas, Campo Largo, Chaco. Casa Antomel, líder en precios. Te ofrece artículos de librería, regalería, bazar, barroquinería, juguetería, cotillón, flores, fotocopias, anillados, plastificados. Antomel. Cuenta con una gran variedad de productos para distintos eventos, calidad, buenos precios, y buena atención. Visita y encontrarás lo que estás buscando. En Antomel, el pago de tu compra la puedes realizar en efectivo, con tarjeta de débito o crédito, Casa Antomel, de Miguel Juan, la casa que siempre se encuentra a disposición del cliente. Bien, y en el marco de la lucha docente, de la cual, bueno, se vienen dando días atrás, a raíz de una oferta salarial, de la cual, bueno, no llega, por supuesto, a lo que realmente esperan, en la parte docente, se ha realizado un acto donde, a raíz de toda esta movilización que se está realizando en las distintas plazas del interior chaqueño, también aquí en la localidad de Campo Largo, por supuesto, tuvo la suya, en la ciudad de Campo Largo, en la cual, bueno, hay algo por destacar y tiene que ver con las palabras de una mamá, de una alumna de una de las instituciones de nuestra localidad, donde, bueno, ha leído una carta, haciendo referencia a todo lo que se está viviendo, todo lo que involucra, por supuesto, a la parte docente, y también, de las instituciones, sabiendo de cuál es la lucha que llevan adelante, qué es lo que plantean, y cuál es la situación en cuanto a infraestructura, y todo lo demás, que también entra dentro de este pedido. Bueno, la mamá de una alumna, ha leído una carta, para toda la comunidad, donde decía lo siguiente. A los padres aquí, porque son los principales, beneficiados con su trabajo, pero también, creo que, da mucha bronca, estar sentado, quizás tomando mate en la casa, y no hacer, formar parte de esto. Voy a leer lo que, anoche escribí, preparando a mi hijo. Podría estar tranquilamente yo también en mi casa, pero no es mi convicción. Mi hija tiene clase, pero yo estoy acá, como estuve el primer día que organizaron, otros días no cuesta, pero cuentan con mi apoyo. Hay que apoyar a los docentes en su lucha. Yo quiero la mejor educación para mis hijos. Quiero que el problema tenga pronta solución, y puedan los maestros enseñar con dignidad, y nuestros hijos, con ellos, puedan aprender, no solo contenidos, sino todo lo que la escuela otorga. La forma en que podemos ser parte de esto, es poniéndonos en el lugar de ellos, y apoyarlos en su justa lucha. No ganamos nada, cuestionando a los docentes, solo gana el gobierno, porque lo único que quiere, es enfrentar a padres y maestros. Yo quiero la mejor calidad educativa para mi hijo. Él necesita mi apoyo, y una forma de inculcarle valores, es entendiendo que la escuela, no es el lugar en donde mi hijo va, para que yo pueda hacer, lo que con él en casa no puedo. Yo quiero saber, ¿cómo es el lugar donde dejo a mi hijo? ¿Tiene el maestro las herramientas necesarias, para enseñar y lograr el objetivo propuesto? Hoy escuché, que el salario que corresponde actualmente, a un hijo de docente, es de 230 pesos, y un cuaderno, sale más de 300. Sentí mucha rabia. Valoro su trabajo, al frente de esas personitas, ansiosas por aprender, y que el docente, tiene que entender, y descubrir cada personalidad. Y al primer informe, ya lo tiene definido. La lucha es justa, juntos lo vamos a lograr. Nuestros hijos no necesitan apoyando, para lograr pronta solución. Yo apoyo la lucha docente. Gracias. Bueno, estamos sobre Ruta 89, donde los docentes, están manifestando, donde están entregando algunos volantes, y también, bueno, haciendo sentir, por supuesto, su reclamo, y aquí estamos, precisamente, con Jovita Lilian Díaz, quien, bueno, nos va a brindar también, algunas palabras, y nos va a comentar un poco, también, el porqué, de hoy, aquí sobre Ruta 89. Hola, buenos días. Siguiendo la concordancia, con lo que se prevé, a nivel provincial, salimos a las rutas, ya marchamos, sobre las calles, de nuestro pueblo, y eso hace, que también, las distintas comunidades, los transeúntes, entiendan, cuál es la problemática, que estamos llevando, los docentes, cuál es el problema, que estamos teniendo, con solicitando, no solamente, una recomposición salarial, en forma urgente, y no en cómodas cuotas, también, por la educación pública, defendiendo siempre, la escuela, y por supuesto, en condiciones dignas, de trabajo, como seguimos, y hoy también, se hacía una manifestación, en la ciudad de resistencia, nosotros también, salimos a la ruta, como lo hizo, la ciudad de Corzuela, Charata, y las demás localidades, entregando volante, y haciendo conocer, nuestra problemática. Bueno, si bien, hay un grado, de descontento, en cuanto a la comunidad, en sí, por el tema, de que no inician las clases, y también, saliendo, a favor de los docentes, ¿cuál cree que es, la problemática, por la cual todavía, no se llega a un acuerdo? Realmente, todavía, los docentes, no entendemos, porque dinero hay, el ejecutivo, como te dijimos, se pudo hacer, una recomposición, salarial, retroactiva, noviembre del año pasado, está mal distribuido, y realmente, eso es lamentable, lo que nosotros queremos, no solamente, ya te dije, una recomposición salarial, en forma conjunta, unánime, no en cuotas, que eso es lo que no queremos nosotros, sabiendo de que la inflación, todos los días, ocurren cambios, en los precios, y eso hace, de que nadie, arriesgue a decir, que va a ser menor, a un 30%, te parece, que podremos, cobrar recién, una recomposición salarial, en cuota, en diciembre del año que viene, y ya que estamos, también, yo quería solicitar, y el acompañamiento, de toda la comunidad educativa, cuando hablo de comunidad educativa, no hablo únicamente, de docentes, hablo de todos los padres, de los alumnos, de las distintas instituciones, saliendo a las calles, acompañándonos, escuchándonos, y eso es una de las maneras, que seguramente, podemos llegar a una solución, en corto tiempo. Bueno, sabemos de que el paro, se extiende toda la semana, de no haber un acuerdo, pero, si en caso de que esto, no se haga buen fin, ¿esto seguiría? Y aparentemente, va a continuar, nosotros, esperamos, por supuesto, que lo que dicen, los gremios, que seguramente, se van a reunir, ya sea el viernes, o el sábado, y bueno, ahí se verá, y todo tiene que ver, también con el acatamiento, a la medida de fuerza, el impacto, que tuvo a nivel provincial, sabemos que, es alto, y bueno, realmente, no queremos que continúe el paro, nosotros estamos, y preparados para trabajar, para estar en las aulas, no para estar aquí en la ruta, lo que solicitamos, es una urgente, que nos escuchen, que llamen al diálogo, que no esperen, hasta último momento, para encargarse, de lo que es la educación del Chaco. Nada, agradecer a todos los papás, que nos acompañan, y por supuesto, invitarlos a que se acerquen, que cada día seamos más, que nos pregunten, que nos digan, a ver, qué actividad tienen prevista, para esta semana, y bueno, de esa manera, nos van a estar acompañando, espero que así sea, y es la única manera, ya te digo, de que podamos, se pueda solucionar este problema, desde ya, gracias. Bueno, y ya prácticamente, vamos de a poco, llegando a la parte final, pero antes, vamos a estar por aquí, compartiendo, una vez más, esta sección, que habilitamos, hace muy poquito, nada más, y una sección, que viene gustando, y cada vez más, la verdad que bueno, tenemos, una muy buena repercusión, un comentario, muy positivo también, acerca de esta idea, que, tiene la producción, siempre, sorprendiéndonos, la verdad que bueno, siempre con ese trabajo extractivo, y también, haciendo, también hincapié, en la cultura, sobre todo, la cultura musical, de nuestra localidad, así que, vamos a quedarnos, con esta sección, y de paso, también vamos, por aquí saludando, a toda la gente, que nos saluda, la gente, que deja buenas críticas, también, en cuanto a ello, y, a todos aquellos, que nos dicen, muy, muy bueno, lo que están haciendo, y gracias, por difundir también, las imágenes, de nuestro pueblo, la verdad que, esta es la idea, de compartir, no solo, las imágenes, sino también, ir por aquí, dando lugar, a los artistas, de nuestra localidad, en los distintos estilos, y géneros musicales, espero, esta vez, vamos a descubrir, un nuevo artista, de nuestra localidad, donde la producción, eligió, al siguiente, la música, a ella, que le gusta, que todos, la nombren, con una guitarra, y un bombo, le cuero, a ella, que le gusta, que le enciendan coplas, por eso, te nombra mi canto montero a ella que le gusta que le enciendan coplan por eso te nombra mi canto montero a ella que la viera de chango mirando al ingenio tibio corazón de hierro a ella que en la caña la visten de verde por eso te nombra mi canto montero a ella que en la caña la visten de verde por eso te nombra mi canto montero y más dulce que tus guarapos las niñas que hay en tu pueblo sé que por tus venas de azúcar despiertan toda la alegría mi linda montero la 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 toda la alegría mi linda montero a ella que el poeta la vio tempranera tarameando duendes de vinos patero y dejó en su cielo la rosa galana por eso te nombra mi canto montero a ella que en noviembre le pide a los grillos otra vez el canto del hombre safrero a ella que le gusta que le enciendan coplan por eso te nombra mi canto montero a ella que le gusta que le enciendan coplan por eso te nombra mi canto montero y más dulce que tus guarapos son las niñas que hay en tu pueblo sé que por tus venas de azúcar despiertan toda la alegría mi linda montero la 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 toda la alegría mi linda montero Y nuevamente, bueno, llegamos a la parte de despedida Bueno, se nos ha terminado el tiempo La verdad que a veces 60 minutos no nos alcanzan 60 minutos a veces parece demasiado Y otras veces, bueno, llegamos con los gustos también Pero la cuestión es que, bueno, hemos pasado un buen rato Por lo menos desde este lado Hemos estado compartiendo por aquí parte de lo que ha estado dejando La semana que dejamos ya de lado Una semana muy movida Una semana con muchas novedades Y todavía nos quedó por aquí un par de material más Para convertirlo en la próxima edición Pero, por supuesto, vamos a seguir trabajando Desde este lado como lo hacemos siempre Exactivamente, silenciosamente también en muchos casos Pero siempre tratando de llevar lo mejor de nuestra parte Para que usted, que está allí del otro lado Siempre esté al tanto de todo lo que sucede en nuestra localidad Bueno, siempre destacamos el trabajo de la producción Un trabajo del cual es admirable 100% Campo Larguense Un programa totalmente con material neto de nuestra localidad Y a veces, bueno, vamos incorporando también Algunas que otras cosas Pero siempre buscando lo más relevante Para tratar de dar a conocer Y que la comunidad sobre todo Sepa también parte de lo que nos trae este 2019 Un año electoral, un año muy movido La semana que viene, hablando de año electoral Vamos a tener algunas novedades para usted Así que vamos por aquí Ya entrando en la parte total de despedida Como siempre, Diego Boyarchuk En la parte de producción y dirección De este producto Del cual usted lo tiene en este momento Al frente Y bueno, mi nombre es Ricardo González Como siempre, un placer enorme acompañarte desde este lado Y voy a decir algo más Pero lo voy a ir dejando para la próxima Lo dejamos ahí Como siempre, lo dejamos en el tintero Y bueno, y eso lo desarrollaremos en el próximo programa Señores, que tengan una excelente semana Y por supuesto, aportarse bien Como decimos siempre también Nada más, nos encontramos en la próxima edición Si Dios así lo permite Siempre aquí, a través de la pantalla De Videovisión Centro Y a través de todos los medios disponibles De Campo Largo TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!